Música Bueno, acá nos encontramos nuevamente en el banero, digo nuevamente porque me acuerdo la primera vez que vinimos y hemos notado muchos de los cambios que se han hecho, bueno, tenemos la posibilidad de estar con Mati, con Sergio que estuvimos en aquella oportunidad y por ahí observamos y miramos, decimos, estos chicos como van a hacer para cambiar la cara a este y se le han ido cambiando de a poco, Mati, ¿no? Sí, buenas tardes Fer, sí, de a poco, hace dos meses que viniste y creo que se nota el cambio, bueno, estuvimos todo el día full para que la gente pueda venir a disfrutar, creo que ya se nota bastante el cambio, pasa la gente y mira y te dan buenas referencias, buenas opiniones, así que está bueno, estamos muy contentos y todavía nos falta un poquito, pero vamos a llegar bien el verano. Digo, mucho esfuerzo, Sergio, mucho sacrificio también desde lo humano y desde lo económico, ¿no? Sí, sí, el sacrificio fue total, digamos, tanto sea en el aspecto económico que mucho dinero invertimos, tuvo que salir en nuestro bolsillo porque, bueno, tuvimos poco apoyo de las instituciones y también, sí, humano, hemos dejado de trabajar en, obviamente, en nuestros trabajos y para invertir horas acá, pero bueno, se ve, como dijiste vos, se ve el sacrificio trae sus frutos, así que, bueno, esperando ansiosos del verano. Bien, ansiosos del verano, ¿ya se tiene fecha de lo que va a ser la apertura de la escuelita? Sí, sí, estamos con el tema de la escuelita que arrancamos el 16 con la profe Paula Pilotti, todavía estamos en las inscripciones y, bueno, está bárbaro porque es una profe muy conocida, muy querida, así que, bueno, apostamos todo a lo que es profesional, estamos buscando todo tema profesional, ¿viste? Que sea, más vale hacer un poco más de sacrificio nosotros, pero tener gente profesional al lado nuestro, capacitada para los niños. Sí, sí, porque eso, indudablemente, brinda la seguridad desde todos los puntos de vista, ¿no? Por ahí se trabaja con niños y hay que trabajar con la gente que esté capacitada en tal cosa. Uno por ahí dice, uno puede sumarse gente para dar una mano, pero no pasa por ahí, sino pasa que tiene que ser la gente que realmente tiene que estar. Sí, sí, obvio, sí, sí. Tuvimos varias opciones y, bueno, Paula nos pareció conveniente por la forma de ser de ella. Y, bueno, sí, con los niños, bueno, no podés andar apostando si te va a salir bien o te va a salir mal. Te tiene que salir bien sí o sí, así que, bueno, estamos acompañados con profesionales y siempre va a ser así. Nosotros apostamos a la gente que estudió para eso. Así que, bueno, yo creo que la gente tiene que estar contenta, venir a disfrutar del predio y tranquila porque seguridad va a haber para todos los niños. En base a eso, Sergio, digamos, ¿qué expectativas han notado ustedes en materia de lo que es la apertura de la escuelita y en lo que tiene que ver con las inscripciones o por ahí también la gente que los llama para conocer, para evacuar dudas? Sí, expectativas son altas, muchas. Desde el día que iniciamos la apertura de la escuelita, digamos, las inscripciones, estuvimos muchísimos llamados, muchísimos. Está bien que en tema de gente que ya se ha inscrito, ahora ya estamos bien, pero nos gustaría que haya más. Hay cupos todavía, pero bueno, la gente se integreza por la escuelita y en líneas generales por lo que es el predio y por la pileta en general, por planes familiares, para venir a meterse con toda la familia, digamos, o venir a disfrutar el predio. Las expectativas son altas, incluso tenemos llamados de gente que quiere hacer algún combo familiar y esas cosas también las estamos trabajando para que no solamente vengan los niños a la escuelita, sino que a la tarde también los adultos puedan disfrutar de las instalaciones y de la pileta principalmente, que es nuestro fuerte, digamos. ¿Qué están recopilando ustedes en materia de lo que yo dije al principio, no? Decir, estos chicos, ¿cómo van a lograr cambiarle la cara a esto que realmente, lo digo y me hago cargo de lo que digo, estaba muy abandonado, se lo veía muy deteriorado. ¿Qué es lo que les ha dicho a la gente de ustedes? Porque por ahí a lo mejor en algún momento les han dicho, están locos estos dos que quieren hacer esto y hoy ven todos los cambios. Sí, yo como pienso y siempre lo digo, con convicción se pueden hacer grandes cosas. Si vos creés, tenés que darle para adelante y el que dirán, y bueno, se lo quede la gente. Cada cual tiene su opinión, pero bueno, nosotros apostamos a esto y vamos por el objetivo. Cuando tú trazas un objetivo tenés que ir por él hasta que lo cumplís. Y bueno, me parece que esa es la base de nuestro trabajo y bueno, se ve, la gente pregunta, se interesa, incluso tenemos muchos eventos ya en la agenda, ya programados, así que eso es bueno también para los fines de semana. Vamos a hacer muchos eventos, no solamente el tema de lo que es el balneario, el natatorio, más los asadores y esas cosas para que la gente pase el día, sino que también a la noche vamos a hacer eventos musicales, de lo que sea, ya sea encuentros, desfiles, bueno, de varias índoles. Digo, Mati, la pregunta es obligada, si viene un cambio de gobierno, si se quiere municipal, ¿ha habido algún contacto con ustedes? Por ahí la gente que puede llegar a estar en la parte de espectáculo, en la parte deportiva, porque digamos, es un predio que va a tener el natatorio, pero es un predio que tiene una amplitud, también se pueden hacer otros trabajos, a lo mejor en la parte de recreación deportiva. ¿Ha habido algún contacto? Sí, sí, estos últimos días tuvimos contacto, pero creo que los chicos de la municipalidad se dan cuenta de cómo estamos trabajando el sacrificio y se dieron cuenta de que vamos en serio, por eso se han comunicado con nosotros y ahora nos están dando una mano. Y bueno, creo que sí, que van a hacer eventos ellos también, cuando vos haces las cosas bien, creo que la gente te ayuda. Nos costó levantar el predio porque en sí, cuando decís el 24, por ahí te cuesta, ¿viste? Por las cosas que se han hecho mal. Pero bueno, creo que vamos a levantar el club y se van a hacer cosas lindas. Si Dios quiere, este año se van a hacer cosas lindas. Yo por ahí lo ha notado en la gente, en lo que la gente por ahí me les transmite, ¿no? Nosotros vimos cuando se publicó la nota, toda la gente haciendo lo mejor, tirándole buena onda, que eso también creo, bueno, por ahí los medios también es bueno hacer esto porque también ayuda un poco que la gente vea que hay gente que trabaja, ¿no? Sí, 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 la gente es muy contenta, siempre apoyándonos y más de uno a veces sí están locos, pero bueno, acá estamos y si es posible nos quedamos hasta las 2 o 3 de la mañana para llegar y vamos a cumplir el objetivo, así que estamos muy contentos. Sí, con la gente que habla te pregunto cuándo vas a abrir, que está hermoso, a recuperar el club, que quiere venir la familia y eso está bueno. Eso es lo que nos ayuda día a día a meterle más pilas, ¿viste? Digo, por ahí mencionaban ustedes lo que es la apertura de la escuelita y en lo que tenga que ver con la apertura en sí ya de toda la temporada, ¿qué fecha están manejando? Y bueno, las fechas son el 16, junto con la escuelita abriríamos lo que es la pileta. Pero bueno, este domingo ya se nos ocurrió con Sergio empezar a publicar la familia que quiera venir a tomar mate acá del predio, lo puede hacer, para que la gente venga y bueno, que la familia disfrute del predio. Por ahí Sergio, es como ya reactivarlo, ¿no? Y que la gente que se pueda llegar a pasar un buen momento con un predio que sombras tiene, pileta, que tiene todo, ¿no? Sí, sí, como decía Mati, nosotros la fecha que tenemos estipulada para la apertura del natatorio más la escuelita es el 16, el lunes 16. Pero ya queremos abrir este fin de semana para que la gente se acerque y más que todo vaya viendo los cambios y venga a disfrutar de las instalaciones, como es, porque bueno, si bien faltan algunos retoques, pero ya tenemos los baños listos, que es fundamental para que venga la gente, los baños se han hecho prácticamente nuevos y bueno, ya estaríamos en condiciones de recibir gente, no al natatorio, pero sí a las instalaciones del predio para que disfruten y vengan a pasar un buen rato. En lo que tiene que ver más precisamente con el área del bufet, ¿cómo lo trabajas? Sí, bueno, el bufet va a arrancar junto con la escuelita de verano, viste, todo a la misma fecha. Este fin de semana vamos a estar nomás disfrutando con la familia, vamos a venir disfrutando nosotros con nuestra familia y bueno, la gente que quiera llegarse va a poder disfrutar también, viste, pero vamos a estar bien instalados el 16. Bien, por ahí para los que quieran sumarse, con respecto al tema del escuelita de verano, les dejo la libertad a ustedes para que expresen, si quieren dar número de teléfono, para que la gente se vaya contactando, para que la gente se vaya sumando a todo esto nuevo que se viene acá en lo que es el Esportivo 24 de septiembre. Sí, bueno, nos pueden contactar por Facebook, Sergio Filippa o Matías Rivet, y para anotarse están las inscripciones en la pelucaria mía, en Carratala 510. Y si no, bueno, nuestros números de teléfono también están en Facebook, cualquiera nos conoce ya, así que bueno, se contactan con nosotros y creo que la mejor forma de que los chicos aprendan es divirtiéndose, así que bueno, está bueno que confíen en nosotros y que va a salir todo bien. Lo que me queda a mí es simplemente felicitarlos, porque doy fe a lo que vi cuando viene la primera vez y que ustedes estaban remándola y damos fe ahora que estamos acá y vemos los cambios que ha habido, apenas llegamos, notamos los cambios. Es más, les voy a contar una anécdota que me pasó el otro día. El otro día pasamos por acá y lo pasamos de largo. Y después dije, no, no, vamos mal acá, me parece, no sé, íbamos como dos cuadras más adelante. Y digo, los volvimos y no quiero decir con esto que estaba muy deteriorado, pero estaba deteriorado, abandonado, y quizás eso llamaba la atención. Ahora, gracias a Dios, se ve un predio hermoso. Así que felicitarlos a los dos, desearles lo mejor a los dos. Y ya saben, ¿no? Nuestro medio está para lo que ustedes necesiten. Acá, ya lo sabe Mati, te lo sabe el abogado Sergio, acá no se habla de dinero, no se habla de costo, no se habla de nada. Se habla de darle una mano a ustedes porque en este caso somos muy allegados Mati y ahora, bueno, con vos también y nuestro medio pone lo entero a disposición de lo que ustedes necesiten. Muchas gracias, Fer. Yo sé que siempre estás ayudándonos, así que, bueno, agradecerte y, bueno, y espero que puedas venir con tu familia a disfrutar con nosotros. Seguramente, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Fernando, como dice el Mati, te esperamos. Bueno, gracias a los dos, ¿eh? Gracias.